¡Ah! ¡Ah! La cumbia se fue sana, pa' que bailen con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailen con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailen con ganas La cumbia se fue sana, pa' que bailen con ganas ¡Pérez! ¿Ya? Ya Muy buenos días, nos encontramos en la institución indígena técnico agropecuario de Cooperativa del municipio de San Juan Esta es nuestra aula TIC Aquí los niños desarrollan Aquí los niños desarrollan su proyecto de aprendizaje en el área de tecnología informática Contamos Contamos con veinte portátiles Con veinte portátiles Un portátil para cada estudiante como lo podemos observar Tenemos los dos gabinetes Donde se guardan los respectivos portátiles Además de los veinte, contamos con cuarenta que pertenecen al proyecto Al proyecto de investigación de ondas Tenemos un tablero virtual Donde los jóvenes socializan sus experiencias ¿Si? En este momento los jóvenes están desarrollando un software que se llama Ardora En este software los niños toman una imagen y la llevan hasta este software y lo convierten en un juego Como por ejemplo Como por ejemplo Lo podemos observar Lo podemos observar TIC 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 Gracias por ver el video. Acá la joven acaba de terminar la actividad y se encuentra en la distribución u ordenación de rompecabeza educativo. El joven ya terminó su actividad. Este niño está configurando el software para su ejecución. Tenemos el tablero virtual. En el tablero virtual proyectamos y trabajamos lo referente a los bloggers o a los blogs que estamos trabajando en nuestra institución. Estamos trabajando en lo llamado transformación del material reciclado en material tecnológico. Fuentes hídricas, violencia intrafamiliar y periódico y limpeísta. Observamos, vamos a observar el periódico y limpeísta. En este periódico los jóvenes plasman todas las actividades desarrolladas en nuestra institución. Y a la vez dejan su comentario de la actividad desarrollada. Este es el sector de la primaria. Como podemos observar, nuestro lema es con el uso de las actividades avanzamos a un mejor futuro en la etnia C.